Contigo, tienda de marionetas Kyle, lleva a tu primo Kik al Demolikross, es algo excelente Llévame contigo Kyle, estoy cancelando el juego, ¿sí? Oye, y sobre el super increíble Demolikross Kyle, tienes que llevarme al Demolikross Eres el mejor primo del mundo, me gustan las manzanas, pero no el jugo de manzana Kyle, llévame al Demolikross, gato anaranjado ¿Qué me está pasando? Ningún Demolikross vale que me vuelva el primo Kyle